¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en ahorrando con Marielis y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis y para que YouTube te notifique, prende esa campanita de notificaciones. También te invito a que me regales un like al videíto si te gustó. Bueno, por aquí estamos dentro de la farmacia de Walgreens. Les quiero compartir algunas ofertas que comenzaron el día domingo 19 de febrero y terminarán lo que es el día sábado 25 de febrero. Estas ofertas son solamente con cupones digitales de la aplicación de Walgreens. Así que espero que te guste. Recuerda seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Por allá estamos como ahorrando con Marielis. Por aquí les comparto que estuve encontrando productos con el 90% de descuento y estas cositas que son como para las hormigas están con el 90% de descuento. Miren, están ahora a 79 centavos. También por aquí está esto otro que es como para los ratones, como unas trampas ahí de ratones. Están a 49 centavos. Recuerden que a veces las liquidaciones varían de tiendas. También les estuve comentando en otro videíto que verificaran sus tiendas estos vasos que también estuve encontrando con el 90% de descuento. No encontré producto, pero sí las etiquetas. Así que verifiquen sus tiendas. Miren, estos están a 2.39 con el 90% de descuento. Ahora bien, vámonos por aquí con la oferta que les quiero compartir. Esta oferta la puede realizar tanto en la tienda como en línea, pero la puede realizar también en línea ya que estos productos están más económicos en línea. O de igual forma, si ustedes le hacen price match o igualación de precios, lo pueden hacer. Para esta yo tengo un perk que me dice spend. Recuerden que cuando dice spend, gasta la cantidad de tal, recibes tanto en puntos. Para utilizar esos perks, tanto digital como de papel, no se puede pagar con puntos. Así que esta oferta no la puedes pagar con puntos porque si no, no vas a estar recibiendo tus Walgreens Cash D-Word. Adicional a eso, hay una promoción que nos dice gasta 25, recibes 5 o gastas 30, recibes 10, algo así. Les voy a estar poniendo la promoción por aquí. Entran estas toallitas de el Always. Están en línea a 7.49, la segunda a mitad de precio. Tenemos cupones que hace tiempito salieron esos cupones. Por aquí les voy a estar poniendo los cupones que yo tengo. Y adicional a eso, también vamos a estar llevando estas vitaminas que están compra una y una gratis. La que nos queda gratis no la vamos a contar. En línea tienen el precio de 7 dólares con 49 centavos. Nos vamos a estar llevando la cantidad de 6, pero solamente nos van a estar cobrando por 3 de ellas. Serían 7.49 más 7.49 más 7.49. Sería un total de 33 dólares con 70 centavos por las 6 vitaminas y las 2 toallitas del Always. Recuerden que estamos realizando la oferta de gastas 30, recibes 10 dólares en Walgreens Cash D-Word. Y adicional a eso, pues tengo el perk de gastas 25, recibes 7 dólares. Tenemos cupón de 4 dólares, tenemos cupón de 3 dólares para las Always. Tenemos también cupón de 3 dólares para las vitaminas, 3 dólares en una y tengo otro cupón de 2.50. O sea, tengo dos cupones de 3 dólares y un cupón de 2.50. Me tocaría pagar la cantidad de 18.20 más los impuestos. Esta oferta la tienes que pagar con tu dinero. No puedes pagar con puntos, pero aquí yo voy a estar recibiendo 10 dólares en Walgreens Cash D-Word por la oferta y 7 dólares en Walgreens Cash D-Word por el perk. Quedando estos productos completamente gratis, no. Por un dólar con 20 centavos las 6 vitaminas y las 2 paquetes de Always. Así que serían 6 dividido entre 8, 15 centavos cada una. Por aquí también otro producto de Onexion que les voy a estar poniendo por aquí en pantalla. Esos están con el precio de 34.99. Compras 1 y 1 gratis. Esto también entra en la oferta de compras. Gastas 30, recibes 10. Adicional a eso, tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en 1. Tocaría pagar la cantidad de 29 dólares con 99 centavos por los dos, porque está en compra 1 y 1 gratis. Pagamos 29.99. Esta es otra opción de compras. Vamos a estar recibiendo 10 dólares en Walgreens Cash D-Word por la oferta. De gastas 30, recibes 10. Y adicional a eso, el perk de 7. Nos quedaría los dos productos por 12 dólares con 99 centavos o 6.49 cada uno. Por aquí también otra oferta que ustedes pueden estar realizando en línea o en la tienda. En línea están más económicos. Si en su tienda le hacen igualación de precio, pues lo puedes realizar en la tienda. Los champús y acondicionador de El Garnier en línea tienen precio de 3.29. Por 2 sería un total de 6.58. Tenemos un cupón digital manufacturero de 3 dólares de descuento en 2 y cupón de la tienda de 1 dólar de descuento en 1. Así que te tocaría pagar 2.58 o 1.29 cada uno. Por aquí también tenemos otra oferta que nos dice Gasta Spend. La cantidad de 20 dólares recibe 5 dólares en Walgreens Cash D-Word. Estas rasuradoras tienen el precio de 9 dólares con 99 centavos. Nos vamos a estar llevando una de estas ya que tenemos cupón de 4 dólares de descuento. Y voy a agregar también una de estas de hombre que también tiene el precio de 9.99. Tenemos cupón de 4 dólares. En estas dos rasuradoras sería un total de 19 dólares con 98 centavos. Aquí no aplica la regla del 98% como en CVS. Aquí hay que gastar exactamente los 20 dólares o más. Así que voy a estar agregando esta espuma de afeitar que tiene el precio de 3.49. Tenemos cupón digital de 1 dólar. Así que serían 23.47 menos cupón de 4, menos cupón de 4, menos cupón de 1 dólar. Pagaríamos 14.47. Necesitas pagarlo de tu bolsa. No puedes pagar con puntos. Vamos a recibir 5 dólares quedando estos 3 productos por 9 dólares con 47 centavos. O 3.15 cada uno. Por aquí te comparto que también estuve encontrando este producto en liquidación. Su precio regular, miren, es de 18 dólares con 99 centavos. Tiene un descuento de 14 con 20. Te quedaría en 2 dólares, a mí en 4 dólares con 79 centavos. Pero yo lo estuve escaneando y me apareció un cupón de 2 dólares de descuento. Así que me quedaría por 2 dólares con 79 centavos. Tenemos la oferta en los Bounty y Charming. Hay 2 ofertas de, ¿qué nos dice? Compra 2, recibe 4 dólares en Reservoir o Catalinas. Hay unos que cuestan 11.99 y otros que cuestan 14.99. Así que vamos a estar llevándonos los que cuestan 11.99 por 2. Sería un total de 23.98. Vamos a recibir 4 dólares en Catalinas. Más 5 dólares en Catalinas por la oferta del P&G. Quedando los productos por 14 dólares con 98 centavos o 7.49 cada uno. Ya que la oferta del P&G de gasta 15 recibe 5. Va a estar disponible hasta febrero 25. 5. 15. Gracias por ver el video.